Aún estaba muy pequeño cuando dejó Michoacán Del rancho de Purechucho se quedaba muy atrás Pero tenía que dejarlo para poder progresar Hasta la ciudad de Houston se lo trajo su mamá Solo tenía 15 años cuando empezó a trabajar Poco a poco fue escalando para frutos cosechar Trabajando por su cuenta ahora nada le falta De Espinosa su apellido le dicen cabalina Se llegó el fin de semana y es costumbre celebrar Y el termo la carne asada la banda va a comenzar Vistiendo con sus amigos siempre es solo han de mirar Hay en sus fiestas privadas si lo quieren visitar Dos hijos que son su vida y su esposa por igual Va a tomar el mejor vino para la nariz la fina Muy humilde es el amigo no le gusta hablar de más Pero por si un día se ocupa su escuadra lo respalda Se llegó el fin de semana y es costumbre celebrar Y el termo la carne asada la banda va a comenzar Vistiendo con sus amigos siempre es solo han de mirar Hay en sus fiestas privadas si lo quieren visitar Y el termo la carne asada la banda va a comenzar Y el termo la carne asada la banda va a comenzar Y el termo la carne asada la banda va a comenzar